¿Te animarías a cantar una canción de Rosalindá? Dice amor Ay amor, quédate muy dentro Enciende pronto la llama que quiero arder en tu cuerpo Ay amor, que me estoy muriendo Por encontrar en tus labios, no sé, ya no me acuerdo Vos eres un éxito total, o sea, porque cantás, éxito, actuás ¿Tienes alguna desventaja a todo eso? ¿Encontrás alguna desventaja por ahí? Que no tienes privacidad o que te conocen en todos lados ¿Te gustaría, por ejemplo, ser desconocida por cinco minutos? ¿Sabes qué? Yo me busco mi tiempo y yo me disfrazo Y de pronto me pongo, no sé, todo tipo de cosas Para que nadie me reconozca y me la paso súper bien Hago las cosas que cualquier gente hace y puedo ir a todo tipo de lugares Entonces yo no dejaría de ser lo que soy